¿Qué es lo que ha pasado en la política? Un punto de vista en el cual se podían hacer cambios y que podían afectar a tanta gente y de alguna u otra forma, desde preparatoria y luego en la carrera, el interés por la política, pero una política seria, sustentada, argumentada con cuestiones científicas, teóricas, no nada más la manifestación o la queja, sino algo fundado para que entonces tuviera los argumentos para poder hacer un cambio. Cuando fui a estudiar a Estados Unidos, siempre sabía que quería regresar a México y que quería regresar a México porque quería hacer algo por mi país. Lo pude lograr trabajando en el sector público y creo que al menos en lo que va de mi carrera he cumplido con la deuda que tenía yo con el país por haberme dado la oportunidad de estudiar fuera y pues también tratar de dar siempre un servicio a mi país y a lo que mi país ha dado por mí.